Si quieres ganar, ganar de verdad, arrímate al Samán de la Suerte, con su sombra de fortuna te cubrirá. Hola, bienvenidos al sorteo 6812, estamos en el Samán de la Suerte. Para hoy miércoles 30 de marzo nos acompañan los delegados de Al Empresarial y Lotería del Cauca en funcionamiento Las Baloteras. Recuerda que ahora puedes adquirir tu billete de la Lotería del Cauca en todos los puntos de drogas, la rebaja y efecte a nivel nacional. Y en el departamento del Cauca en Acertemos y Juguemos, Lotería del Cauca, tu estrella de la suerte. Conozcamos ahora el resultado para el Samán de la Suerte, vamos con el ganador, número 8, 9, 4, 5. Juntos verificamos el resultado, gana el 8, 9, 4, 5, 89, 45, número ganador. Delegado, confirmenos si eso es correcto. Es correcto. Gracias a todos, felicidades, recuerde si quiere ganar, ganar de verdad, juega el Samán de la Suerte.